No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y déjate de quererme No hay cuidado aunque la gente de eso no se entenderá Ya no con decir que la mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Amor de mis amores reina Amor de mis amores reina mía que me hiciste Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y déjate de quererme No hay cuidado aunque la gente de eso no se enterará Me gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Me burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Que nadie sepa mi suerte No hay duda solo que Diosρίó Amor de mis amores reina mía pero no se enterará